Muy buenas a todos, soy Rusid y me diréis por qué me veis así Bueno, 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 mira, a ver, espera Ahí, 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 espera, espera, ahí, 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 ahí se ve, ahí se ve, ahí se ve, se ve, se ve, se ve eso de ahí Se ve eso de ahí, ¿sabéis lo que es eso? Eso es una Xbox Series X Y esto, y esto, y esto, y esto de aquí es una Xbox Series X Y este soy yo Bueno, ¿por qué estamos así? Bueno, la tele está apagada, bueno, estoy grabando, como veis La tele está apagada, el mando del Xbox Ahora veréis, aunque veáis en el gameplay, en el vídeo NBA 2K Pero quería enseñaros el inicio de la consola Es la primera vez que la voy a iniciar, creo que está apagada totalmente Pero bueno, vamos a darle al botón de encendido, bueno, al botón de encendido del mando Y ahora veis que se enciende la consola Y ahora lo que tarde Toma ya ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? No, no ha tardado nada, nada Y en iniciar un juego, pues ahora lo veréis Porque empezaremos en esta pantallita Así que veréis un corte ahora Porque no sé qué cojones Que no me deja hacer transiciones entre una cámara y otra Así que habrá un corte Así que os veo ahora Bueno, ya estoy aquí Como veis estoy aquí con la cámara que tenía puesta antes Así que no sé Fijaos, es que lo que me pasa es esto Si yo cambio de la cámara que tengo en la mano A esta ¿Qué? Así que, pues nada Nos quedamos con esto Esto lo voy a Lo voy a chapar Lo voy a apagar Y vamos a ello Pues Ya habréis visto el unboxing Ya habréis visto alguna cosilla más Perdonad Ahora voy a hacer un poquito de ruido Porque tengo que colocar aquí un montón de cables Y mierdas Que tengo por el medio A ver si funciona para el próximo día Y bueno, pues estamos aquí Ya en lo que viene siendo La consola Y como veis Bueno, todo esto lo que tenemos Lo que estoy descargando Aparte de aplicaciones E historias y tal Pero vamos a darle caña A la NBA 2K ¿Vale? Es el primer juego Que voy a iniciar en Xbox Voy a hacer un partidito Seguramente tenga copyright Y tenga historias Porque tendrá musiquita de así de guay Y ocupa 101 megas 101 gigas, perdón Así que vamos allá Vamos a darle A ver lo que tarda esto en iniciar Y... 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 Está entrando el HDR Por eso pone... Y ya está Ya estamos en el juego Tócate los pies Ah, bueno Sincronizando datos Pero... Ve ahí Ahí, ahí Ahí, cargando Tal Ya está La primera vez que lo inicio Vale, señor Vale, señor Estoy de acuerdo Con todo lo que me diré Actualizando Uy, uy, uy Espera, espera, espera Espera, espera Se está poniendo esto muy... Muy... Muy rapper, guaper Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Se está poniendo esto Muy rapper, guaper Eh, joder Que se me está pillando aquí Un montón de cosas Eh... Cállate un mes Cállate un mes Hombre Cállate yo un mes Pesaos Eh... Vale Quiero echarme un partidito Solo quiero echarme un partidito Y... Y dejar las cosas Eh... Configuración Aquí, ay, que a gusto Pues quiero jugar ya Un jugar ya Un jugar ya Vamos a echarnos un jugar ya Y... La forma rápida Venga Eh... Un NBA Bueno, un Miami Heat Los Lakers Que son El... Eh... Bueno, la final que ha habido este año Y... Yo... Los Lakers Yo... Los Lakers Los Lagos Los Lagos Vamos a ello Inicia el partido Y luego Ya Ostras, chaval Un momento de silencio Que bonito Que precioso No sé si he bajado Los... 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 Los comentarios Los comentarios Los comentarios en español Está la consola bajando a saco Pero pues ahí tenemos Así Mira, Brian Jorge Quiroga Y Anthony Daimiel Estamos muy contentos De que estén con nosotros Bueno Se ve Se ve bestial, eh Se ve bestial Estoy seguro De que estarán preparados Uno de los mejores equipos Visita su pabellón Van a tener que proteger Su casa Su recinto No hay duda Hoy tenemos un partido Espectacular, Anthony Dos aspirantes Se ve muy bien O sea, muy bien Que... Fijaos los personajes O sea, los jugadores Voy a dejar las intros un poquito Porque lo que vamos a ver Es cómo se ve el juego A lo largo del día Tendremos más gameplays Tened en cuenta Que al principio Se verán un poquito Hasta que... Youtube Los... Los gestione Vamos a ver Eh... Usar Coordinador Con stock Antiguo Con pro-stick No Usar apuntado Con pro-stick Yo qué sé No, yo Yo... Yo así A ver si me acuerdo Cómo se jugaba Porque Hace mucho de no juego Ahí estamos Bueno Uf La cámara esta Me muera muchísimo Uf Madre mía Vaya triple Nos acaba de meter Si le dejas tanto espacio Para tirar Uy, me gusta esta cámara Esta cámara Eh... Bueno, mira Lebrón Vamos con Lebrón 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 No la coge Parece que los Lakers Conservarán la posesión A ver si me acuerdo Cómo se hacían driblings Y cosas de estas Soy muy malo, eh Soy muy malo Pero jugaremos Al modo carrera Si queréis Verlo Y todo eso Me lo ponéis en los comentarios Eh... ¿Dónde está mi jugador? Vale Y esa sí entra Esa sí entra Eh, eh, eh Que se me ha... Ahí va Toma Madre mía, chaval Qué guapo Qué guapo Aceite de motor oficial De la NBA Qué guapo, chaval El... 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 El tapón Ha estado muy chulo No... A ver Vamos allá Joder Qué mal defiendo, eh En el exterior Robinson Defensa... Uh... Venga, Davis Y otro triple Player Y vuelven a notar Desde el perímetro Los Lakers Nunca puedes dejar A este jugador Solo en el perímetro No No, 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 no No, 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 no No, 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 no Se eleva y la deja en el aro Se me da muy mal defender La canasta Lebron penetra ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! Qué guapo, chaval Qué guapo Está guapísimo este juego Tragic En el exterior Otra vez Robinson Qué vale, Lebron Los Lakers Con el balón Un diferencial De tres puntos Al interior Y los árbitros Pitan tres segundos Joder El Davis ha tirado Tres segundos En zona, macho A ver La ceja La ceja Vamos a ver la ceja Me gusta mucho La cámara esta nueva Que han puesto Y estamos en el primer cuarto Dos minutos jugados El mejor equipo defensivo Que ha habido En toda la La liga este año ¡Uf! Rondo Davis en el exterior Girin se mueve por encima Del poste alto El balón Le llega A Howard ¡Ole Howard! ¡Ole, ole, 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 ole! Así es como se aprovechan Los fallos defensivos Llegando hasta el aro ¿Cómo se ve, tío? ¿Cómo se ve? Puto juego Aquí está Robinson Y suena el siluato Se la cargan A Daniel Green Es su primera falta Del partido A ver los detalles A ver los detalles Del juego Aparte de los personajes O sea, de los jugadores El... La cancha O sea, cómo se ve la cancha Cómo se ve en todos Los juegos En el público En defensa Deben negociar mejor La salida del bloqueo Sin duda Con la muñeca que tiene No puedes dejarle Que tire libre de marca El balón le llega A Caldwell Poe Davis Venga, tío Bueno, es que el Green Tampoco es que sea muy bueno En la zona Toma ya Se me da muy mal Jugar bajo el poste Y nos acercamos A los tres minutos Y medio jugados En este primer cuarto Uf, qué mal No es el mejor atleta De la plantilla Pero le regalaron El espacio que necesitaba Se ve Se ve O sea, los jugadores Son idénticos Idénticos O sea, ni FIFA Ni Pro Ni hostias Mira cómo se ven Las cheerleaders Bueno, se nota Que no son los jugadores Tiene un poco Cara de muñeca Pero Pero el movimiento Y llevamos poco más de tres minutos y medio Coño, Rondo es este Antes he dicho que Rondo era el otro Posición exterior para Rondo El balón le llega a Morris Posición exterior para Rondo Tira por encima de Dragic Uh, que tenemos aquí a Caruso Caruso me parece de los mejores jugadores De De los Lakers Y tenemos a MacGee Caruso Caruso Caruso, me encanta Caruso A un rondito Un puto Dragic Aguanta en el aire y convierte la bandeja con rectificado Ese rectificado ha sido para los aficionados El balón será para los Lakers Le llega el balón a MacGee MacGee ve un poquito paquete A veces, eh Mira, mira, mira Uh Aquí tenemos a Dragic Son Tienen un equipo muy defensivo Pero también en ataque es muy bueno Mira, rondito Mira, rondito Rondito que a ver si no se pega con nadie Que cuando está el Oceltic Madre mía, aquí Casi no le ha Caruso, Caruso 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 Mira lo que hace Caruso Sabía yo que iba a pasar eso Que el dribbling todavía Los dribbling todavía no los manejo Ahí va, ahí va, ahí va La defensa va a sufrir cada vez que se haga con una posición tan interior Es demasiado bueno ahí No pueden dejar que acampe cerca de canasta Aquí está Olinix Se le acaba la posesión Está muy guapo Está muy guapo el juego Está muy guapo Creo Creo que ya se puede enseñar un poquito del juego Lo que vamos a hacer es dejar aquí el gameplay Vamos a seguir subiendo gameplays durante el día de hoy Y seguramente empecemos un modo carrera Con, yo que sé Con el Parguelas O con no sé qué nombre le pondré al jugador Pero bueno Me lo vais diciendo, ¿vale? Así que Nos vemos en el próximo Adiós